Antes que nada quiero disculparme por haberlas dejado tanto tiempo, no se lo merecían. Agradezco su preocupación y este video es para dar respuesta a la pregunta que muchos me hicieron, ¿por qué desaparecí? Ustedes saben que no soy una chica que se quede callada y doy explicaciones siempre, como ahora. Hace tres meses yo informé que mi hermanita menor estaba enferma y que por eso me resultaría difícil subir videos, ustedes se entendieron. Pero poco después alguien me mandó un correo, en mi cuenta ustedes podrían encontrar mi correo por si necesitaban hablar con alguien. Esta persona me escribió, no se si es hombre o mujer, me dijo algo que me hizo pensar, decía lo siguiente. Tu hermana está enferma y en lugar de estar con ella te la pasas en una computadora, ¿para qué? ¿para quién? Para personas a las que no les importas, ellos no te conocen, no saben nada de ti, no son tus amigos, aunque tú quieras creer que sí. ¿Qué harás si tu hermana muere? El tempo lo desperdiciaste. Gracias a Dios mi hermanita está mejor, pero aún así me di cuenta que era cierto, estaba haciendo mal, mi bebé me necesitaba y yo no estaba con ella, no al cien por ciento. Otro punto que quiero aclarar es que yo no tengo nada contra Selena Gomez, varios me atacaron por eso, en pacto de sangre yo pongo a Selena de mala, pero no siempre es así, es solo un personaje. Para mí nada más, no porque escriba de una forma ella será así, no porque diga que es mala, ella va a ser mala, tampoco porque diga que Joe es un villano lo va a hacer. Ahora, simplemente juego con ellos, juego con los nombres, igual que todos aquí. Por último, respecto a si volveré o no, creo que sería justo que ustedes decidieran si quieren que vuelva. Díganme. Gracias a todos por su apoyo, Liz y Yuki, las quiero, gracias. Y ya para terminar, quiero pedirles que no pierdan su fe, pues la fe y los sueños son la única puerta a la felicidad.